Cristina Fernández volvió a aparecer en público. Esta vez la exmandataria se presentó en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner. Me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista. Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido, es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Nadie está discutiendo, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Miren, cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debés a las provincias, no pagaste lo que le debés a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaje, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. Recuperamos Aerolíneas Argentinas. Pero, ¿por qué recuperamos Aerolíneas Argentinas? Porque a la altura del año 2008, el Estado Nacional pagaba el combustible de los aviones de Aerolíneas Argentinas que era de la compañía estatal Iberia Española y pagaba los sueldos de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Una cosa insólita. El Estado pagando combustible y todos los sueldos, o sea, no hubo más remedio que recurrir. Hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno por más que el Presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior que fue la convertibilidad, una convertibilidad sostenida además por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa Ley de Bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etc. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la Presidencia, cuando ese 27 de abril salió un segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado, hasta las jubilaciones.